¿Cuántas veces esta semana se ha hablado o has pensado en Copa y cuántas veces en el Soco Ollamos? Pues a la par, yo diría. Al final de esta semana es todo el rato Copa. Lo que es pensar en el Soco Ollamos porque es Liga, pero es imposible dejar de pensar en la Copa, en el sorteo, en el equipo que me ha tocado, en el Elche ahora. Así que bueno, no pasa nada. Hemos pensado en la Copa y es lo mismo a jugar contra el Soco. ¿Antes de hablar del Soco, qué valoración hacía de rival que nos ha tocado? Pues al final es un equipo de primera división, que empiezas a mirar la plantilla y conoces a todos los jugadores. Son jugadores muy buenos de la categoría, entonces va a ser un partido difícil en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de miedo porque confiamos bastante en nosotros, en nuestra forma de jugar. Vamos a ser fieles a ello y a ver qué pasa en el escartín. ¿Jugar el martes, Steven? ¿Ese partido? ¿Martes, sábado, orilla, domingo, dejarso, lunes? Pues fútbol profesional. Es lo que queremos todos, ¿no? Jugar domingo, miércoles, sábado, martes. Y nos tenemos que acostumbrar a ello, si queremos llegar hasta eso, ¿no? ¿Y este domingo vuelves a la que fue? ¿Es especial? Es un derri, ¿verdad? ¿Y es más especial todavía? Sí, bueno, se podría decir que sí. Tengo muchos buenos recuerdos de allí, de Socoellamos. Dos temporadas que fueron bonitas, se consiguieron los objetivos y, bueno, al final he dejado gente allí también, de la que sigo teniendo contacto, entonces va a ser bonito volver allí, ¿no? ¿Se parece este deporte a que el Socoellamos que subió? ¿Por qué se parece? ¿Es que se diferencian? No, son dos, yo diría, son dos equipos muy, muy distintos. Al final aquí somos un equipo de mucha energía, de mucho duelo, de mucha velocidad y allí éramos un equipo más de... Al final también era un equipo más veterano, ¿no? Y era control del partido, balón parado, entonces es bastante diferente. Se habla mucho del Paquito, tú lo conoces bien, de lo que condiciona habitualmente jugar allí. No sé si has dado algunas vistas al míster o sabiendo un poco, conociendo lo que hay al otro lado, ¿cómo condiciona el campo y cómo puede combatir eso? Al final pues es un, digamos, otro fútbol diferente al que se puede ver en el escartín, porque el campo al ser más pequeño, el balón está más tiempo fuera, hay más saque de banda, hay más córner, más balón parado, te exige estar siempre muy concentrado, porque la segunda jugada rápida te lo meten en el área. Esta semana hemos trabajado muy bien eso, yo creo, al final también hemos cogido las medidas del estadio y hemos trabajado muy bien eso y el equipo también se siente cómodo en esas acciones, porque como te he dicho antes, el equipo es de duelos y le gusta también competir en eso. ¿Se ha entrenado, por ejemplo, más, no sé, centros al área más que lo habitual, quiero decir, ¿qué tipo de jugadas? Sí, al final también tienes que ver cómo es el campo, han acortado las medidas del campo, hemos entrenado toda la semana, digamos, con medidas más reales y ha sido una semana de mucho centro lateral, de mucho balón parado, de mucho saque de banda y de mucha segunda jugada. Sí, bueno, pues como ha comentado Steven, muy buenos jugadores, es verdad que no han empezado como les gustaría la liga, pero bueno, ahora han cambiado de entrenador, va un entrenador con mucha experiencia, muy bueno, que seguro que los va a mejorar y será un partido muy difícil contra un equipo de primera división, o sea, que espero un partido pues muy difícil, sinceramente. ¿Hubiese preferido otro? No, no, yo siempre prefiero lo que me toca, o sea, a mí me encanta lo que me toca, creo que la vida es aceptar lo que te toca y llevarlo lo mejor posible y estoy encantado de que nos haya tocado el Che. ¿Y jugar el martes? Que nosotros jugaremos, supongo, el sábado, ¿no? Sí, pues jugar es lo que hemos hablado muchas veces, tenemos una plantilla amplia también para si en algún momento había algún tipo de estos, de jugar de entre semana y estamos preparados, creo que tenemos una plantilla muy amplia, creo que tenemos jugadores que compiten muy bien y es lo que ha dicho Steven, si queremos ir a categorías en las que a veces juegas entre semanas y jugar competiciones de este tipo, pues tenemos que prepararnos antes y yo creo que estamos totalmente preparados para afrontar un partido el sábado y otro el martes con total garantía. ¿Descartamos jugar a adelantar en el partido de liga el viernes, por ejemplo? No, no creo que fuera posible, a lo mejor si el Estepona quisiera, pues a lo mejor no habría ningún inconveniente, pero no hay ningún problema, jugaremos seguramente sábado y luego el martes estaremos 100% también para la Copa. Es que no sé si conoces, más allá de Nelo, que es como entrenadora a Pablo Machín, si le tienes muy controlado su equipo, su estilo de juego o todo eso ya llegará en esta semana. Sí, hombre, si lo conoces porque yo siempre como jugador siempre he analizado mucho, me ha gustado mucho analizar a los entrenadores y bueno, cuando él estuvo en el Girona, luego cuando ha estado en el Español, en el Alavés, en el Sevilla, pues ha demostrado ser un gran entrenador, es verdad que es un entrenador que suele jugar con línea de 5, pero bueno, también los entrenadores muchas veces van evolucionando, van cambiando y bueno, veremos lo que nos encontramos, pero sin ninguna duda, un gran entrenador, un entrenador que no le han regalado nada, que todo se lo ha ganado desde el campo y que le tengo, vamos, un respeto enorme porque creo que es uno de los grandes entrenadores españoles, a pesar de que a lo mejor sus últimas tres experiencias no han sido muy buenas, pero es que esto es el fútbol, que a veces es muy difícil. ¿Te ves en algo reflejado en él? Por aquello de que él tampoco haya tenido una carrera como jugador muy importante y haya sido casi más conocido desde su labor de los banquillos. No, yo es que te diría que no me parezco a nadie. Gracias. Bueno, pues hablemos de Socuellamos, entonces, ¿qué partido te esperas este fin de semana? Pues me espero un partido, pues mira, como ha estado comentando Steven, un partido difícil, ellos además me parece que es un equipo muy bien trabajado, tienen muy claro lo que juegan, luego una captación que ha hecho muy bien, creo que es un equipo con muy buenos jugadores, que se ha hecho una muy buena captación, creo que no es casualidad que estén ahí, creo que se están haciendo las cosas muy bien en Socuellamos y será un partido sin ninguna duda muy difícil en el que tendremos que competir, ser muy ganadores de duelos, porque si no va a ser imposible, pero es lo que he dicho, ya lo dijimos en Cacereño, el equipo a duelos es muy bueno, el equipo creo que se adapta a cualquier superficie, a cualquier entorno y creo que es muy competitivo, entonces vamos allí con toda la garantía de que también nos apetece mucho jugar en el Paquito y hacer un partido allí muy bueno. ¿Te preocupa especialmente el Paquito, el campo? No, no me preocupa porque el equipo está preparado para todos los entornos, nosotros creo que tenemos muy buena energía, que nos gustan los balones aéreos, los duelos aéreos, nos gustan los duelos con balón por abajo, o sea que somos un equipo que creo que estamos muy preparados, pero bueno, los resultados lo dirán y el próximo día veremos en el Paquito, pues como decís, el partido que hacemos, pero vamos, yo veo a los jugadores totalmente mentalizados, los veo como entrenan, como compiten y no tengo ninguna duda de que vamos a hacer un gran partido allí. ¿Ha costado mucho o poco cambiarle ese chip a los jugadores de, oye, ya aparquemos la Copa, dejemos de hablar de la Copa y intentaremos en el partido allí? Yo es que no creo mucho en esas cosas, lo de no estar con la mente en Copa, estás con la mente. Yo vivo tanto el día a día e intentamos reflejar tanto eso que estamos muy centrados en el día a día, hoy entrenando, ves el entrenamiento, hemos entrenado bien, nos lo hemos pasado bien, no estamos hablando de nada, siempre estamos viviendo el día y creo que eso nos hace diferentes y mejores, pues nunca estamos hablando, no estamos hablando toda la semana de Socuellamos, no estamos hablando toda la semana de la Ponferradina, la eliminamos y no se ha vuelto a hablar, debemos eliminar la Ponferradina, disfrutamos los días y creo que eso sí nos hace muy competitivos y muy buenos, porque nunca estamos pensando, no, ahora la Copa, ahora no sé qué, no, vamos día a día y ya está, y el próximo día pues a Socuellamos, pero queda mañana el martes y hay que disfrutar del entreno, mañana sábado y hay que disfrutar del entreno, mañana sábado y para mí eso es lo importante. ¿Bajas? Sí, Bajas tenemos Gallardo, que como visteis lo tuvimos que cambiar, que esté ahí con un esguincer en el tobillo, pero bueno, me parece que es poca cosa, que no creo que se alargue mucho, y luego Tellechea que tiene ahí una pequeña rotura atrás y bueno, tampoco creo que sea una lesión larga, y luego las que ya conocéis la semana pasada, Jerry, Iván Moreno, luego la de larga duración de Pedro, que todos conocéis y yo creo que no me dejo nadie, y todos los demás están 100% disponibles. Teniendo en cuenta que luego tenemos dos partidos seguidos aquí en casa, ¿cómo la más importante el partido de domingo en Socuellamos? ¿Ganar tres puntos en Socuellamos saliendo, pero luego tienes dos partidos tú en casa? Sí, a ver, es que nunca sabes lo que va a pasar, yo creo que siempre, que cada partido es importantísimo y es verdad que nosotros ahora sentimos que estamos siendo muy regulares y sería de afirmar eso, que estamos muy bien, que estamos muy regulares y sería volver a reafirmarnos que estamos muy fuertes, entonces creo que eso sería muy positivo.